El proyecto de ganancias luego del acuerdo entre el gobierno, CGT, gobernadores, llega al debate en el recinto de la Cámara de Senadores, mañana pasaría a diputados y se convertiría en ley. El presupuesto contenía una previsión de ganancias que se ve aumentada con este nuevo incremento de ganancias producto de la suba del mínimo no imponible y de la suba de las deducciones. ¿Cómo se cubre esto? Por ejemplo, el Estado Nacional de los ATN va a integrar ATN, va a pagar ATN a cada una de las provincias para compensar exactamente la pérdida de ingresos fiscales que van a sufrir por este aumento del mínimo no imponible. ¿Los jueces cuánto pagan impuesto a las ganancias? ¿Cuál es la tabla que se le aplica a los jueces y fiscales de impuesto a las ganancias? La de cualquier ciudadano. La misma tabla del resto de los trabajadores. Van a tener un mínimo no imponible de 37.000 pesos y por encima de esos 37.000 pesos van a tener una escala creciente de descuento que va a empezar por supuesto como el de cualquier empleado de cuarta categoría con un 5% que después se va a ir incrementando hasta la alícuota máxima. El trabajador que llega a un bruto de 37.000 empieza a pagar. ¿Qué porcentaje? Empieza a pagar lo que excede de 0 a 20.000 paga el 5%, de 20 a 40.000 el 9%, de 40 a 60% el 12%, después el 15%, no, no, bueno, es que todo, todo contemplado. Porque este mínimo que estamos poniendo para el casado con dos hijos es para aquel que no realiza horas extra, que no vive en la Patagonia, que no recibe, si es docente, alguna remuneración en ese sentido. Eso lo puede deducir, entonces se aumenta el mínimo imponible. Lo otro es lo básico. Entonces de ahí, esto beneficia a más de 400.000 trabajadores y más de 140.000 monotributistas. Yo creo que lo que ha habido en este caso realmente es que no se comprende mucho por qué el Ejecutivo envió a sesiones extraordinarias por planteo de ellos mismos un proyecto sin haber construido los consensos necesarios. Básicamente, como señalamos nosotros al principio, un consenso con los sectores del trabajo que vienen planteando esto, no de hace algunos meses, sino de hace muchos años, como todos sabemos. Haberlo enviado al Congreso sin haber construido este consenso antes, desde el principio no nos parecía la mejor salida. Bueno, finalmente se logra, pero llevando a los argentinos a esta situación que estamos viviendo y de no haberse alcanzado este consenso, era muy probable que no hubiera ninguna reforma y por lo tanto siguiese vigente todo lo anterior. Eso hay que entenderlo. Si nosotros no logramos sancionar ninguna ley, no iba a haber ninguna actualización y van a seguir las escalas y los mínimos vigentes. Por eso, bueno, terminamos alcanzando este consenso, lo cual es bueno, lamentamos que haya sido por este procedimiento.